La ampliación de la avenida 80, que está proyectada para terminar en agosto de este año, enfrenta en la actualidad un obstáculo administrativo. La vía requiere de la construcción de un desnivel a la altura de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Sin embargo, ese tramo de terreno que le pertenece a la institución universitaria no puede ser entregado, según la universidad, porque un concepto de la curaduría cuarta aduce que el terreno solo puede ser vendido. Nosotros, como ente público oficial del orden nacional, pues tenemos que soportarnos en la norma y en la ley, y si la curaduría y las normas dicen que tenemos que vender el predio, no podemos entregarla de manera gratuita, pues no podemos proceder. No obstante, la secretaria de Infraestructura se retractó de la oferta económica al descubrir que la universidad construyó en ese mismo sector y no ha pagado las compensaciones urbanísticas a las que está obligada. Esa novedad, según el presidente del Consejo de Medellín, justifica la intención del municipio de pedir en contraprestación la faja de terreno que necesita para dar continuidad a las obras de ampliación. El hecho de que la curaduría haya licenciado sin exigir las obligaciones no exonera a la Universidad Nacional de entregar los terrenos. Planeación Municipal tiene claro que la Universidad Nacional debe esas fajas de terreno para poder hacer la vía ahí 200 metros arriba de Colpizo. La discusión podría llegar incluso a instancias judiciales, pues la vicerrectoría de la Universidad Nacional, sede Medellín, no cuenta con la autonomía para decidir si puede o no ceder el terreno, por lo que el caso ya fue trasladado a la sede central en Bogotá.